Hola, soy Aldo y ya toca hablar de la... ...mente. Tal vez conozcas a alguien que tenga tartamudez, tal vez tú mismo eres tartamudo, y puede que te hayan dicho que tiene que ver con la... ...ansiedad. Pero recientes estudios parecen sugerir que la tartamudez tiene otros orígenes. Veamos. La tartamudez no es una enfermedad, sino más bien un trastorno de la comunicación, y debido a que normalmente va acompañado de un discurso inusual y ciertos comportamientos, ha sido especial interés por parte de los científicos durante mucho tiempo, y también se ha especulado bastante acerca de la tartamudez, hasta el punto de llegar muchas veces al ridículo. Ya desde la antigüedad clásica se empezó a hacer mención a ella, y se señalaba la lengua como responsable de ésta. Sí, culpaban a la lengua de ser incapaz de seguir la velocidad con que fluían las ideas. En la Europa de la Edad Media, el tartamudez se atribuyó a los desequilibrios de los cuatro humores corporales, bilis amarilla, sangre, bilis negra y flema. Los métodos propuestos para corregir el desequilibrio incluían cambios en la dieta, reducción de la libido, sólo en hombres, y purga. Se creía también que el miedo agravaba la tartamudez, por lo que cualquier método para curar el miedo era bienvenido. Alrededor de los siglos XVIII y XIX en Europa se recomendaron intervenciones quirúrgicas para el tartamudeo que incluían cortar la lengua con tijeras, extraer una cuña triangular de la lengua posterior y cortar los nervios o los músculos del cuello y los labios. Todos fueron abandonados debido al alto peligro de sangrado, la muerte y además, claro que no daban ningún resultado. ¿No se alegran de vivir en estos tiempos? Algunas técnicas más leves consistían en rutinas tan extrañas como beber constantemente agua del interior de una concha de caracol durante toda tu vida. Sí, no es broma. Las creencias populares sobre la causa de la tartamudez han sido lo más inverosímiles también, aunque no me sorprendería que haya aún gente que sigue creyendo en estas cosas. Ejemplos. El tartamudeo se produce porque le das muchas cosquillas a un bebé. Se produce por comer de forma inadecuada durante la lactancia, obviamente. No, 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 eso se produce porque un bebé se mira al espejo. Espera, espera, tengo una nueva y esta sí que es. Eso pasa cuando le cortas el cabello a un niño antes de que empiece a hablar. Eso es obra del diablo. Aunque le resulte bastante extraño y difícil de creer, todas estas son creencias populares reales. Hoy en día no se sabe exactamente qué es lo que causa la tartamudez, pero la psicología continúa investigando. Lo que sí se sabe con certeza es que uno no empieza a tartamudear por ser muy nervioso o tímido. Ser tímido o nervioso puede empeorar los síntomas porque puede iniciar un círculo vicioso que hace que estés más estresado y tartamudees más. Pero personas que no son tartamudas muestran similares resultados de estrés en las pruebas que las que no lo son. Los estudios más recientes apuntan a que la tartamudez está en realidad relacionada con los genes. Si tienes un familiar que tartamudea es tres veces más probable que tú también lo seas. También es más común en hombres que en mujeres, por lo cual algunos científicos pensaban que estaba ligado a algún cromosoma sexual. Esto hasta que un nuevo estudio encontró que mutaciones en otros cromosomas podrían estar involucrados. Específicamente el cromosoma 12. Por cierto todos estos estudios están en la descripción para su consulta. Los científicos también han encontrado algunas diferencias neurológicas entre las personas que tartamudean y las que no. Los escáneres cerebrales muestran que hay algunas áreas en el lado izquierdo que están bastante activas cuando habla una persona que no tartamudea y que no están tan activas cuando lo hace una persona que tartamudea. Hay también zonas en el cerebro en la parte derecha que usualmente no se usan para hablar pero que se activan en personas que tartamudean. Esto parece indicar que hay un problema de conexión entre ambas áreas. Idea que es apoyada por el hecho de que en algunas personas que tartamudean, el cuerpo calloso, esa estructura que conecta ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo, es un poquito más grande que el de las personas que no tartamudean. Estas diferencias neurológicas podrían ser una razón sí, pero aún los estudios continúan y queda mucho por entender. Hasta el momento no hay una forma de hacer que la persona que tartamudea deje de hacerlo por completo, pero las terapias que se utilizan normalmente se enfocan en hacer que la persona minimice el tartamudeo al hablar, utilizando algunas técnicas como por ejemplo tratar de hablar de forma más lenta, controlar la respiración de las personas o avanzar poco a poco de responder con palabras de una sola sílaba a palabras más grandes y frases más complejas. La mayoría de estas terapias también tratan la ansiedad que una persona que tartamudea pueda sentir cuando tiene que hablar. Pero estas son terapias que se realizan con especialistas y en sesiones adecuadas. Las personas que son tartamudas normalmente evitarán situaciones que requieren hablar en público porque normalmente son sujetos de burlas o intimidaciones, lo cual puede producirles a veces baja autoestima. Lo más importante que se debe hacer cuando se escucha una persona que tartamudea es actuar de forma natural. No te burles, ni te rías, ni trates de imitarla. Por más que sea su amigo, esto realmente es bastante incómodo para ella. Por más que te diga sí, 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 todo está bien, no es así. Tampoco es bueno que digas cosas como tranquilo, habla más despacio, respira profundamente, como si supieras del tema e intentaras ayudarlo. Por más que quieras ayudarlo, lo que le está provocando a esa persona es tener más ansiedad. A nadie le gusta estar en terapia en una conversación normal. Tienes que ser paciente y hacer sentir a la persona como si el tartamudeo no existiera. La tartamudez no debe ser tampoco un impedimento para que cumpla sus objetivos. Muchas personas reconocidas han sido tartamudas, incluyendo Isaac Newton. Si hay alguna cosa que te haya servido a ti a sobrellevar la tartamudez, compártela aquí abajo en los comentarios. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver este video!